Si pusiste un huevo, la puerta te cierro, si te me virate, prepara tu entierro. Baña perro, en un cuarto te encierro y te mato a pitolozo como hierro. Prende el Philly, ando con el topi con el chile, hace rato que yo hice mi dilly, todo el mundo sabe que yo soy milly, quien la tengo es pa' tella a la derecha o er Key al mille, que ando con el topi con el chile, hace rato que yo hice mi dilly, todo el mundo sabe que yo soy milly, esa tengo — pa'. Hace rato que yo sé mi Dilly. Hace, hace, hace rato que yo sé mi Dilly. Hace rato que yo sé mi Dilly. Hace, hace, hace rato que yo sé mi Dilly. Hace rato que yo sé mi Dilly. Hace, hace, hace rato que yo sé mi Dilly. Quien está en Guapate y en la derecha rincha el mili. Los tigueres míos están apechaos. Los heredotitos están quedaos. Mis enemigos están asutaos porque hice mi diligencia y me les despegue del lado. Sá, llamen gente pa' que los socorren. Sá, estoy esperando que desaforen. Sá, yo espero que conmigo no borren porque ya yo doy claro que ustedes no corren. Hace, hace, hace rato que yo sé mi Dilly. Hace rato que yo sé mi Dilly. Hace, hace, hace rato que yo sé mi Dilly. Quien está en Guapate y en la derecha rincha el mili. Grandel Philly. Ando con el top y con el chill. Grandel Philly. Hace rato que yo sé mi Dilly. Grandel Philly. Todo el mundo sabe que yo soy mili. Quien está en Guapate y en la derecha rincha el mili. Si pusiste un huevo, la puerta te cierro. Si te me viraste, prepara tu entierro. Baña perro, en un cuarto te encierro. Y te mato pitolazo con un hierro. Estoy bendecido, con papá Dios estoy frío. Si tú no eres de los míos, no confío. Yo soy olío, yo no acepto desafío. Dime ahora para mío cuántos temas tú has metido. Ustedes no me llegan, por eso no se pegan. En la calle nos bregan. Ustedes no me llegan, por eso no se pegan. En la calle nos bregan. Y los cueros no le entregan. Grandel Philly. Ando con el top y con el chill. Grandel Philly. Hace rato que yo sé mi Dilly. Grandel Philly. Todo el mundo sabe que yo soy mili. Quien está en Guapate y en la derecha rincha el mili. Grandel Philly. Ando con el top y con el chill. Grandel Philly. Hace rato que yo sé mi Dilly. Grandel Philly. Todo el mundo sabe que yo soy mili. Quien, la tengo a patilla y en la derecha rincha el mili. Yo Toxic, Leave La Máquina de cuotorra. Comploreaks. La compañía del dinero. JS produciendo, el mejor La insuperable, la mujer mía, tú sabes todo Jaín López, Angel Flow David Ortiz, el mío Danny Blanco, Dímelo Belial Rampi Millones, Franklin L.B. Danny Punto Rojo, G.I.T.U.A.